Hola que tal, bienvenidos a este video Hoy les voy a mostrar el unboxing de los audífonos In-Ear de la marca Red Dragon modelo Bomber Pro Sin más preámbulos, vámonos a video Bien, comencemos con el desempaquetado Como podemos ver en la caja, en la parte principal vemos el diseño de los auriculares Y en la parte de abajo nos muestra los dispositivos con el cual es compatible Si giramos la caja vemos el modelo de audífonos, en este caso el Bomber Pro Gaming & Music In-Ear Y en la parte de atrás podemos ver algunas especificaciones de producto Entre los cuales nos menciona que tiene un diseño confortable, muy cómodo Nos indica además que tiene dos sets adicionales de gomas y un estuche entre otros detalles Una peculiaridad de esta caja es que es imantada Es decir, si lo abrimos podemos apreciar los audífonos sin sacarlo de la caja Como se puede apreciar vemos los audífonos y su conector en el lado derecho junto al logo de Red Dragon Y en el lado izquierdo podemos apreciar que nos muestra que tiene una especie de manos libre para subir y bajar el volumen Y un botón central que nos permite pausar la música o habilitar el asistente de voz en caso de utilizarlos en dispositivos móviles Además en la parte inferior podemos ver que tiene un adaptador splitter Que nos va a permitir conectar a nuestra computadora de manera analógica a través de la entrada de micrófono y la entrada de audio Además podemos ver algunas especificaciones del producto Entre los que destacan que tiene una conexión jack de 3.5 milímetros Una impedancia de 16 ohmios que es común en los auriculares del tipo in-ear Y un cable de 1.2 metros entre otros detalles Bien, comencemos ahora con sacarlo de la caja Lo retiramos con cuidado de la caja y lo que podemos apreciar es que viene todo en un plástico Como podemos apreciar en la caja ya no queda nada Y a continuación sacamos los audífonos del plástico Lo primero que podemos apreciar es que viene un estuche de regalo con el logo de la marca Y si lo abrimos encontramos lo que viene siendo la cablería El estuche es bien amplio para poder guardar nuestro audífono ahí sin ningún problema para cuidarlo de que se dañe Como podemos apreciar en los audífonos en la parte de atrás se encuentra el logo Es un diseño muy sencillo Algo muy bueno de estos audífonos es que tiene un cable bastante resistente ya que viene de forma enmallada Aquí podemos apreciar que tiene el control de manos libre para poder subir y bajar el volumen Y el botón central Y en la parte de atrás se encuentra también el micrófono Tal como lo indica en la caja Tiene una conexión jack de 3.5 milímetros Que es estándar para lo que es audio Así que lo podemos utilizar sin ningún problema en nuestro dispositivo móvil Como en las consolas de manera directa Además nos incluye el adaptador splitter en caso queramos usarlo en nuestra computadora de forma analógica Con las entradas tanto de audio como de micrófono Y finalmente también nos incluye un par de gomas adicionales Uno de tamaño muy pequeño y uno más grande Para adaptarse a los diferentes tipos de oídos Y eso sería todo lo que incluye dentro de la caja Este tipo de auricular va dirigido a las personas que no les gusta a los típicos handsets grandes que tapan toda la oreja Siendo muy livianos al momento de llevarlo contigo y muchas de las veces más cómodos Respecto al audio puedo decir que tiene un volumen muy alto Ideal para los que les gusta escuchar la música a full volumen O escuchar los tiros en los juegos a reventar Respecto a la calidad el audio es bastante aceptable Y es entendible para el precio que tiene Ya que no tiene muchas sofisticaciones Pero si cumple al momento de su uso Sobre todo al momento de jugar Donde puedes incluso conectarlo a tu PC Eso si tuvieras que conectarlo en la parte delantera Ya que el cable solo mide 120 centímetros Y el splitter es muy corto El micrófono es bastante aceptable Y no vas a tener problema para comunicarte al momento de jugar Si buscas un audífono barato para llevarlo de viaje Para jugar o escuchar música Sería una buena opción Ya que el cell liviano lo puedes movilizar sin problemas Para usarlo en tu móvil o en tu portátil Respecto al precio En AliExpress lo puedes encontrar por 16 dólares Considero que es muy buen precio Para el tipo de auricular in-ear y la gama a la que apunta Esto sería todo respecto a este video Si te gustó deja tu like y suscríbete al canal